Bienvenido o bienvenido al Mining Water Living Lab del proyecto Life for Mining Water. Este espacio, concebido para ser la primera plataforma experimental tecnológica de tratamiento de agua del sector minero, propone una mejora del tren de tratamiento físico-químico actual, basado en la precipitación de sulfatos, hidróxidos metálicos y etringitas. Life for Mining Water emplea un tren de tratamiento de aguas que permite minimizar el vertido al medio mediante una recuperación de más del 90% del agua para su posterior reutilización. La unidad térmica solar está completamente concedida a Nueva York. En definitiva, Life for Mining Water es una apuesta por la economía circular y la minería sostenible. Life for Mining Water